La vida en las profundidades del Golfo de Nicoya Los alumnos del Colegio Técnico Profesional de Paquera caminan deprisa porque tienen que ir a ver el nacimiento de sus hijos Aprisionados en moldes de fibra de vidrio están sus creaciones Esas creaciones que contribuirán a llenar de vida el Golfo de Nicoya Dos grupos de cuarto año de este colegio son un verdadero batallón elegido para un hermoso proyecto ecológico Ellos son los responsables de poner en el fondo del Océano Pacífico a recifes artificiales que aumentarán la vida en el mar La Fundación Riftball o Bola de Recife tenía que seleccionar a un país donde jóvenes generaciones asumieran la responsabilidad de proteger la vida en el mar y aumentarla La forma en que se protegen los arrecifes es a través de la educación enseñándole a la gente a que estén atentos de la contaminación y de las cosas que hacemos en el mar que pueden dañar el coral La mejor forma de educar a un país es trabajar con niños y jóvenes y ayudar a otros a que entiendan la importancia que tienen los arrecifes El colegio seleccionado fue el técnico profesional de Paquera Siendo un proyecto a nivel centroamericano Costa Rica fue el único país donde se realiza este proyecto La gente tiene que ver la importancia de la protección de la diversidad marina que hoy por hoy no es un secreto que está siendo tremendamente destruido Así nació este novedoso proyecto ecológico en Costa Rica La Fundación Riftwall financia el proyecto con unos 40 millones de colones en tecnología, conocimiento y materiales También se recibe apoyo de la Fundación Costa Rica-Estados Unidos para el Desarrollo El Ministerio de Educación Pública, la Universidad Nacional El Parque Marino de Punta Arenas y la Asociación de Busos de Paquera Que propone la creación de arrecifes a partir de bolas hechas con cemento con una formulación especial en donde lo que se trata es de reproducir las condiciones naturales o similares a las que tienen los corales muertos De esta forma la reproducción de la vida es más rápida, es muy acelerada Así el pelotón de jóvenes ambientales dedican una buena parte de su tiempo a fabricar las bolas de cemento especial que servirán como protección y sitio de reproducción para la fauna y flora del mar Claro, hemos llevado un arduo trabajo, muy duro, pero vale la pena ya que estamos protegiendo nuestro océano, nuestras especies marinas y todo el día desde la mañana hasta la tarde trabajando en eso Siguientemente tenemos que elaborar 90, entonces vamos a seguir poco a poco Ya está listo el primer grupo de obras de arte ecológico La alegría y la emoción crecen pues solo queda Hacerse a la mar e ir a regalarle la posibilidad al océano de seguir siendo ese paraíso que maravilla y le da de comer a quienes viven a orillas del Golfo de Nicol Una bonita iniciativa y a las 7 de la noche el explorador de Pretel nos mostrará como caen una a una las bolas de arrecife que construyeron los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Paquera No se pierda las imágenes submarinas de este proyecto único en Centroamérica En un momento Ya están listas las bolas de cemento que serán muy pronto arrecifes que adornarán y llenarán de vida el fondo del océano Fangas, lanchas, profesores, expertos, buzos y los corazones e ilusiones de estudiantes de colegio del Técnico Profesional de Paquera se hacen a la mar A toda velocidad se llega frente a Playa Camarón Allí caerán las Riftball o bolas de arrecife que fabricaron los 40 estudiantes que trabajan en este histórico proyecto El primero arrecife cae al mar bajo la supervisión de Todd Barber residente de la Fundación Riftball Nuestro mensaje es muy sencillo Como miembros de la raza humana debemos proteger la biodiversidad del planeta Nosotros creemos en proteger los arrecifes y salvarlos de cualquier manera que podamos Así se hunden uno a uno los 10 primeros módulos Para nosotros como jóvenes de Paquera es muy importante proteger el Golfo de Nicoya de tal manera protegiendo nuestra flora y fauna marina para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan observar lo que nosotros hemos vivido Pero no nos quedemos en la superficie bajemos a las profundidades para ser testigos de este hecho que escribe una importante página en la historia de la conservación de los tesoros naturales de Costa Rica En las turbias aguas, integrantes de la Asociación de Busos de Paquera se encargarán de acomodar perfectamente las estructuras Estos buzos, como muchas otras veces tendrán un papel determinante en el proyecto Los monitoreos van a ser, seguramente cada mes Cada mes vamos a estar visitando los módulos y vamos a estar haciendo mediciones ahí de cantidades de especies, tamaños, variedades Toda la información se la entregarán a los estudiantes del colegio para que ellos la compartan con el mundo científico En total pretenden depositar 90 estructuras en un proyecto que tendrá una duración de 3 años Es increíble, con solo unas horas de haberse depositado a 15 metros de profundidad ya varias especies de peces curiosas se acercan y posiblemente se den cuenta que allí podría ser su nueva casa Todos nosotros nos alegramos de ver cuando íbamos cayendo y que ya nos decían que abajo ya estaban llegando las estrellas y los pargos que ya se estaban acercando Este proyecto se ha desarrollado en 48 países y se contabilizan más de 500 arrecifes artificiales exitosos Nosotros regresaremos en un futuro no muy lejano para comprobar y que ustedes sean testigos de que el hombre puede ser actor principal en la regeneración de la vida en los mares y principal protector de sus maravillas Si usted quiere aprender a bucear y ser parte por unos minutos de la vida en el fondo del océano solo tiene que llamar al centro de buceo ProDiver al 281-3301 Hoy en Costa Rica Mi compañero Luis Diego Quiroz se fue hasta la zona y nos cuenta Gracias compañeros y muy buenos días Aquí en el fondo de estas aguas en el Golfo de Nicoya hay decenas de estructuras que son el hogar de miles de especies marinas y lo más interesante del caso es que fueron estudiantes de colegio quienes hicieron estas esferas Esta esfera de cemento no es el simple adorno de un acuario Dentro y alrededor de ella miles de animales se refugian y forman allí su casa Se trata de los arrecifes artificiales que hicieron los estudiantes del Colegio Técnico de Paquera Nos dieron capacitaciones sobre cómo construir esas estructuras Seguidamente nosotros empezamos a construir las 90 estructuras Mis 32 compañeros, verdad, porque recalcar que es un trabajo que ha sido muy cansado y que ha sido en equipo Después se procedió a hundir estas estructuras Los estudiantes de este liceo ya lograron hundir 90 esferas para formar una nueva zona de arrecife en el Golfo de Nicoya Estas esferas son mejores que llantas o barcos hundidos porque no contaminan el fondo marino Nosotros creemos que utilizar estructuras de concreto como son más parecidas a las naturales Pues probablemente vaya a tener una presencia o una permanencia mayor en el mar A pesar de que ellos construyen los arrecifes son miembros de la asociación de usos de paquera Los que monitorean el lugar y les pasan los datos a los estudiantes En el colegio los más de 300 alumnos no estudian solo con libros Llevan a la práctica las teorías Ya sea en el mar o en la inmensa reserva de 63 hectáreas que tiene este colegio en la parte de atrás Aprenden a utilizar toda la remedia tecnológica y es un poco aprender construyendo el conocimiento usando la tecnología Entonces ya yo no enseño biología con el libro cuando vemos biodiversidad Sino que ellos tienen la oportunidad de tener un laboratorio natural y ver las especies que están colonizando el arrecife Cada uno de nosotros nos deja una gran enseñanza acerca de la biología Es un proyecto de un arduo trabajo en conjunto que se ha llevado con mucho esfuerzo, con mucha dedicación El proyecto se hizo con el financiamiento de la Fundación Cruza Y la colaboración del Parque Marino del Pacífico, la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Ahora lo que sigue es que se calmen un poco las aguas después del fuerte invierno que hubo en la zona Para que los biólogos bajen e inspeccionen cómo se encuentran estas esferas Volvemos al estudio que ustedes tienen más información allá Gracias Luis